Bienvenidos a este tiempo de información, le avanzamos en este avance informativo lo más destacado de la actualidad que vamos a abordar a partir de las 8 de la tarde, nuestro tiempo de información. Representantes del Comité de Empresa del Ayuntamiento abordan la negociación de la oferta de empleo público para el próximo año 2021. Arranca el curso escolar en infantil y primaria en los centros educativos de San Roque. Reunión para promover la construcción de viviendas sociales en nuestro término municipal. El vicesecretario general del PSOE, Juan Carlos Ruiz Bois, critica la falta de previsión de la Junta en el inicio del curso escolar. Continúa el plan de desinfección para frenar la COVID-19. Deportes comunica a los clubes del municipio el protocolo de uso de instalaciones deportivas anti-COVID-19. El Club Deportivo San Roque comienza a los entrenamientos de pretemporada. Hasta aquí el repaso de la actualidad. Ya lo saben, a las 8 de la tarde tienen una cita con la información de nuestro municipio.